Creo que es importante porque son proyectos a tener en cuenta que no quedan encapsulados dentro del colegio, sino que salen y se desarrollan dentro de la comunidad. No es fácil. Muchos proyectos que se realizan en los colegios quedan dentro del colegio y no se desarrollan en la comunidad y se pierden. En este caso estamos viendo que la capacitación de los docentes, la capacitación de los alumnos, la capacitación de la misma población de Punta del Agua, eso lleva al interés que crezca año a año. Y también hablando con los chicos, seguramente vamos a seguir trabajando porque hay una necesidad, es que tengan un terreno propio ellos, ya sea que lo puedan comprar o pueda ser donado, pero vamos a seguir trabajando con ellos para que puedan tener un terreno. Y ojalá siga creciendo y seguro que va a seguir creciendo por la fuerza que le pone la comunidad de Punta del Agua para que tengan una hilandería en Punta del Agua y que sea una herramienta y una manera de dar mano de obra a la gente que vive en Punta del Agua. Así que felicitaciones a la comunidad educativa, felicitaciones a la gente de Punta del Agua, felicitaciones al director, a la profesora, a los chicos, que esto genera incentivar ese desarrollo innovador y también de emprendedor, que no hace más que generar y mejorar la calidad de vida del lugar donde vivimos.